¿Dónde va el amor cuando duermo sin soñar? ¿Dónde va el amor cuando el amor se va? Al morir el amor dime dónde, dónde va Si en el fuego de mi cuerpo ya no está De su largo sueño hazlo despertar Quiero soñar ¿Dónde va el amor cuando duermo sin soñar? ¿Dónde va el amor cuando el amor se va? Quiero junto a ti olvidarme del ayer Ser la sombra de tus sombras de mujer De mi largo sueño hazme despertar Quiero soñar Sombra de sus sueños Sombra de sus sueños ¿Dónde va el amor?